sí buenos días amigos como estamos aquí estamos en la planta donde se producen las máquinas de cocer vamos ahora a visitar aquí lo que es la factoría la producción aquí pueden ver en la parte de atrás entonces aquí se ve el nombre de la compañía donde vamos a producir las máquinas vamos a dar una vueltecita ahorita yo les voy a informar de que entremos a la planta así que estén pendientes ok